Y muchos que no se han recogido. Ahí están los cumples. A mi José le enseño truco de magia, pero ahora en vez de palomas saco la PCB. Y a mi Cristina le saca una barbijo, su compañero gay, y mi mujer para no ser mero. Ayer me dijo Paco, cariño, hazme un truco ya, de allí que fui yo con mi chistera. Pero me equivoqué, porque fallé y saqué el ponero, vela del cuarto B. Media vida dando vueltas y vueltas llevamos ya, buscando el país de las maravillas de aquí para allá. Media vida dando vueltas y vueltas para que al final, hoy lo encontrás en tu ciudad. El otro día me tuve que ir a un entierro, porque la suegra de mi colega no pudo más. Y el pobre está, no ha quedado a pena verlo, pues dice que otra como ella no iba a encontrar. Cuando llegó la hora de su traslado, pude observar que no la llevaban como es normal. El ataúd iba de medio lado. Hasta el cementerio, le dije que si esa era su última voluntad. Habla conmigo, ya vas a ganar, que tiene sueño muy... ... ... ... ... ... ... ...